Fanáticos de la conspiración, por fin las fuerzas del yunque, las cofradías de la mafia del poder, están moviendo sus retorcidos hilos para hacer lo mismo que alguna vez hicieron, pero bueno, que hizo nuestro ahora presidente, crear su propio proyecto de nación. Uff, cómo cambian las cosas y bien rápido, eh. El número 2231 de la revista Proceso publicó en primera plana el encabezado Proyecto Alternativa por México y los patrones preparan su asalto al poder. De verdad, esta es la portada de Proceso y aquí aparece Gustavo de Hoyos, quien es presidente de Cuparmex y más de un chairo, pues ya se andaba arrepintiendo de haber quemado sus números pasados de la revista. Tranquilos, no quemen sus números pasados, ya se volvió al bien, ya está del lado bueno de la historia. Vamos a ver si mañana Andrés Manuel López Obrador nos dice que ya le proceso, que ahorita sí ya le proceso, que está muy buena de hecho. Pero aunque no lo hayan leído, si no lo han leído tampoco, aquí les vamos a contar de qué va esta portada y se trata de que la confederación patronal de la República Mexicana, mejor conocida como Cuparmex, encabeza un proyecto que tendría por propósito reclutar y capacitar a miles de jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio ciudadano y defender la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado, básicamente lo que tendría que hacer el Poder Ejecutivo. Pero bueno, este proyecto se llama Alternativa México y la Cuparmex está siendo apoyada por otras instituciones como el Cochino, Cintín, Neoliberal, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, mejor conocido como el TEC de Monterrey, muchos de ustedes ya lo han escuchado, y otras instituciones educativas. Ya al interior de la revista y en el fragmento publicado en su sitio web, el artículo se llama La derecha empresarial prepara su proyecto de nación y desde el primer párrafo, la redacción de verdad es una joya. La idea es muy clara, usar la conjetura y las palabras correctas para hacer esto como un casi casi golpe de estado de la derecha ardida en contra de la 4T. Este es el primer párrafo de la publicación de proceso. ¿Va? Miren, a ver, ahí lo tenemos. Los patrones, es que me fascina, me encanta, yo soy el mercado, el público, el nicho del proceso y del chapucero, porque nos gusta mucho la retórica. Dicen, los patrones de México construyen su propio proyecto de nación a largo plazo, alternativo al del presidente Andrés Manuel López Obrador, y han comenzado el reclutamiento de miles de, y entre paréntesis, líderes en el país para que ante las elecciones intermedias del 2021 y el futuro, formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política. Así se lee el primer fragmento, o sea, al principio te engancho un poquito, hago la travesura de llamar reclutamiento, pero bueno, ya luego te explico. Miren, esto de entrada, los patrones de México, pues sí lo son, ¿no? Pero no se confundan, son parte de la confederación patronal, es de Coparmex, bueno. Pero decirles, los patrones de México calan más en la disparidad social, te arde, ¿no? Y es de nuevo ir como a esta retórica que sí, existe una gran disparidad social en México, pero ¿por qué no mejor forzar a estos agentes de cambio a que creen mejores empleos y mejores condiciones? Pues al ver los proyectos asistencialistas cortoplacistas de la Cuarta Transformación, pues esto debería ser un trabajo conjunto, inversión privada, gobierno, pero bueno. Debería haber un proyecto ahorita, además, bueno, ya. Para llegar a, pero cada quien, si lo van a hacer, híjole, pero el tema es cómo se cuenta la historia, ¿ok? Para llegar al razonamiento de que el objetivo es competir en las elecciones del 2021, el periodista Álvaro Delgado, quien realizó este artículo, le mandamos un saludo, indica que este proyecto está a cargo de Alejandro Poiré, quien fue secretario de Gobernación, durante, ¿quién creen? Felipe Calderón. Les digo que todo el tiempo intentan sacar a Felipe Calderón de donde sea. Oigan, y miren, se imaginarán para dónde se asume que va este entorno, a qué esfera va maligna, va a salir. Es decir, la derecha trata de armar un proyecto alternativo de nación y claro, la mafia del poder no podía quedarse sin responder. Primero la Coparmex afirmó por medio de un comunicado que es verdad, lo que dice proceso, por lo menos la parte del proyecto. Pero, pero, estar en una etapa de conceptualización y además con guante blanco, pide pues que no sean tan paranoicos. Este es el comunicado que la Coparmex difundió sobre alternativas por México, esta iniciativa. Por su parte, otros fifís, el TEC de Monterrey, también salió con un comunicado para decirle a proceso, que no vaya tan rápido, pues lo publicado no corresponde justamente a lo que había planteado Coparmex al TEC de Monterrey. Y mientras tanto, el proceso hizo justamente lo que quería. Lanzó la pedrada. Lanzó la pedrada a un proyecto alternativo de nación que claramente el uso del lenguaje para hacer como si la mafia del poder, la ultraderecha mexicana, estuviera haciendo este programa maligno para derrocar a Andrés Manuel, cuando tal vez es hacer un programa por si las cosas no salen bien. Y créanme, para lo que hemos visto las últimas meses, tenemos que aceptar cualquier idea. No podemos ser paranoicos ni pensar que todo está disparatado. Ya no sabemos ni siquiera si proceso está con los camajanes de la mafia del poder, de la derecha mexicana, de los patrones de México. Me encanta. O si quiero regresar al rojo corazón de los seguidores de la 4T, de que se sintieron traicionados, que después de que el presidente llegara al poder, pues siguieran con su línea editorial de siempre, haciéndose preguntas y cuestionando las decisiones del poder ejecutivo. Miren, pero de algo podrán estar seguros, que la redacción está hecha para que los que no le entienden a esto se vayan con la finta. Y miren, a ver, sí es un hecho. Ya salió la Coparmex, el TEC de Monterrey. Esto ya es un hecho. Es verdad, tienen un proyecto alternativo por México donde, por lo que podemos leer en el comunicado, la idea es impulsar a jóvenes, estudiantes, emprendedores, crear nuevos perfiles de líderes mexicanos, justo como la 4T, bueno, justo como lo hizo, como sería la aspiración de cualquier movimiento o cualquier grupo de mexicanos en el país. Justo esa es la democracia. Esa es la democracia, ¿no? Que todo el tiempo haya personas y grupos que expongan nuevos. O sea, a ver, no es un campo, no es un campo ni un laboratorio de panistas. No, o sea... Pero esperemos. Esperemos. Son jóvenes nuevos que no conocemos, que podrían ser líderes de este país en un futuro. Y lo que está haciendo Coparmex, creo yo, es igual de válido que lo haga el presidente, que lo haga... Bueno, el presidente justamente no. Ese sería su trabajo en general. Pero que lo haga cualquier partido político, cualquier movimiento, cualquier grupo. Y a ver, en 2006, el presidente Andrés Manuel no se declaró presidente legítimo de México. Ah, sí, también. O sea, ¿por qué 12 años después, si sucede nadie, se está declarando presidente legítimo de México, pero dice, no, llevamos a hacer un programa alternativo. ¿Para qué? Para ver si encontramos a alguien que pueda hacer una aportación política interesante más allá de justamente Felipe Calderón a este país. ¿Por qué tenemos que pegar el grito en el cielo? Porque simplemente no podemos ver qué demonios nos van a presentar antes de sacar conjeturas, nada más por nuestros prejuicios, que con esos no vamos a llegar a ningún lado.